El llamado del Colegio Médico se fundamenta en que luego de que llegaron las vacunas al país, al parecer los protocolos de bioseguridad comenzaron a ser omitidos por algunos ciudadanos. En Teleantioquia Noticias hicimos un recorrido por sectores del centro de Medellín y ¿qué encontramos? Se sigue evidenciando el incumplimiento de las medidas sanitarias. Aunque las autoridades de salud han sido reiterativas en mantener las medidas de bioseguridad, tras el comienzo de la vacunación, algunas personas han comenzado a obviar normas como el correcto uso del tapabocas, especialmente en el centro de Medellín. Muchas veces entran acá sin tapabocas y dicen por favor me colaboran con el tapabocas porque la gente ya no le está poniendo mucha importancia a lo que es el tapabocas y todo lo que está pasando ahorita. El incumplimiento de las medidas de bioseguridad no distingue edades. Jóvenes y adultos mayores caminan por calles del centro e incluso sin tapabocas ni distanciamiento se reúnen a conversar en algunos locales comerciales del sector. Si uno ve las aglomeraciones, mucha gente sin el tapabocas y pues como si esto ya hubiera pasado y uno sabe que la situación no ha estado medio estable pero no ha mejorado del todo todavía. Comerciantes del sector coinciden en que son reiteradas las ocasiones en las que deben solicitar a las personas que tengan un correcto uso del tapabocas.